Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos, esto es una información de última hora que se acaba de publicar hace pocos momentos. Pido mucha discreción ante esta noticia sensible para la farándula ecuatoriana. Acaba de dejar este mundo el cantante ecuatoriano Aladino. Enrique Vargas Mármol, conocido en el mundo artístico como Aladino, el mago de la rocola, se encontraba internado en un hospital en el sur de Guayaquil. Los médicos informaron que el estado de salud del artista de 68 años era muy delicado y al final en horas de la madrugada de hoy dejó este mundo, lamentando así a sus miles de fanáticos. Conocido desde 1980 como el mago de la rocola, era jubilado en Estados Unidos y autor de temas populares como Triste Navidad y Penas que marcaron a los ecuatorianos y a muchos músicos de esta época. Familiares cercanos publicaron el siguiente mensaje. Con gran pesar y tristeza informamos del deceso del conocido artista ecuatoriano, el mago de la rocola Aladino. Sus familiares y amigos en estos momentos se encuentran devastados, por lo que piden privacidad para llevar su luto de manera muy triste. Ahora bien, quiero que me dejes en los comentarios un mensaje de apoyo hacia los familiares de Aladino, quien en estos momentos se encuentran devastados por esta pérdida irreparable para todo el Ecuador.